hola amigos qué tal cómo están para las que no me conocen mi nombre es Erika y hoy les vengo a compartir cómo realizar este lindo y bello cono de rosas y chocolates ya que estamos muy muy cerquitas de esta temporada de el día del amor y la amistad este día tan especial 14 de febrero algo muy bonito es un día muy especial día de los enamorados el día de san valentín es algo muy muy bonito y esto es especial para ese día una cosa tan linda que pueden regalar a esa personita especial aquí les estaré dejando mis redes sociales como facebook e instagram me encuentran como erika chewe como pueden apreciar aquí les muestro una vez más las tomas miren qué bonito se mira la verdad me encantó voy a comenzar mostrándoles la cartulina que estuve comprando en dólar 3 2 por un dólar son muy económicas ahí y hay de diferentes colores así que aquí les muestro que voy a empezar a acomodarla ya a estar haciendo lo que sería el cono aquí les voy a estar dejando las medidas que estuve yo utilizando para realizarlo así que estoy yo aquí enrollándolo y voy a estarle dando la forma que yo pueda lo mejor que se pueda ya que no tenemos un molde así que lo vamos a hacer a como nosotros podamos así que vamos a comenzar aquí acomodándolo muy bien centrándolo lo mejor que nosotros podamos aquí en esta partecita de aquí voy a estar colocando lo que sería silicón para que así nos quede más fija y nos quede bien bien asegurada y no se nos vaya a despegar voy a pegarle aquí en esta parte de acá así lo voy a empezar a presionar para que así quede bien pegadito y nos quede bien fijo así que también le voy a estar colocando silicona en toda esta parte de aquí hasta abajo para que así nos aseguremos que la parte de abajo nos quede también bien selladita y nos quede fija así que aquí les muestro miren qué bonito se ve así nos quedó lo traté de hacer lo mejor que pude así que ahora lo que voy a hacer es acomodarlo muy bien acomodarlo y miren ahí está ya listo ahora lo que voy a hacer acá es mostrarles estas bolitas de unicel que tengo por acá la estuve cortando a la mitad y una de estas mitades la vamos a pegar con silicona caliente y las vamos a colocar acá para que no se nos mueva así que la vamos a acomodar aquí muy bien así la vamos a acomodar aquí ya les voy a mostrar cómo es que nos tiene que quedar miren nos quedan muy fijas si ustedes hacen el cono un poco más grande pueden utilizar una bolita de unicel mucho más mayor así que aquí les muestro estas rosas de chocolate que estuve comprando también en las tiendas que tienen todo esto para el día del amor y la amistad las pueden conseguir en walmart en cualquier tienda las pueden conseguir para que así ustedes puedan decorar sus arreglos así que las voy a estar sacando de la bolsa para empezar ya a colocarlas voy a estar colocando una aquí porque así me llamó la atención colocarlas como en escaleritas las voy a empezar a colocar empujando las demás abajo porque tienen mucho este tallo así que lo que voy a hacer es agarrarlas de la parte de abajo voy a acomodarlas así lo mejor que yo pueda lo mejor que nosotros podamos como ustedes crean que es necesario y pues nada este cono la verdad se mira muy muy bonito me encantó la verdad me gustó muchísimo porque estos conos están viendo mucho que los están regalando por ahí los he mirado muchísimo así que se los vine a compartir cómo es que ustedes los pueden realizar para que puedan regalarlo a la novia al novio a cualquier personita especial así que como ven aquí ya estoy acomodando la última rosa aquí en escalerita como les dije que así las iba a estar colocando como ven nos quedan bien fijas y bien acomodadas con el unicel así que aquí están miren qué lindas se miran me están gustando muchísimo cómo se está mirando qué padres la verdad me encantó me gustó muchísimo enseguida voy a colocar estas rosas que me encantan esas rosas me gustan muchísimo la verdad están preciosas tienen como ese toquecito como entre negro en la parte de la orilla la verdad me gusta muchísimo voy a estarles colocando aquí igual las voy a estar colocando en el unicel para que queden bien fijas las voy a estar acomodando así miren ahí está voy a acomodar otra más van a ser cuatro rosas las que voy a estar colocando si ustedes gustan meter más pueden colocar más si ustedes el cono les queda un poco más grande también lo pueden hacer ya depende de ustedes de qué tamaño quieran el cono y qué tanto le quieran poner así que le pueden colocar lo que ustedes gusten un osito de peluche lo que ustedes gusten en esta ocasión yo se los viene a compartir así porque así se mira bonito como les digo son unos conos que se están usando muchísimo los pueden regalar he visto muchísimo que los han regalado por ahí a las personas he visto que los regalan y se miran muy muy bonitos así que más adelante también les les voy a compartir otras otras ideas más en el día de las madres le compartí un corazón que también esos corazones se usan mucho para esta temporada son muy padres así que miren así nos quedaron estas rosas miren qué bonitas se miran me encantó muchísimo el resultado la verdad se miran bastante bonitas aquí les muestro que voy a estarle colocando este moño que estuve realizando más adelantito les muestro cómo lo pueden hacer así que aquí se los muestro miren aquí se los voy a estar pegando lo mejor que podamos lo más centrado que se pueda lo voy a acomodar aquí en esta parte de acá miren ahí ya lo y ya lo coloqué así que miren qué bonito se está mirando ay no la verdad se mira bastante bastante bello como ven aquí está el moñito es de dos este lados así que es se mira muy muy padre ahora lo que voy a hacer acá es a empezarlo ya acomodar miren qué padre se ve miren lo estoy acomodando lo mejor que pueda así que miren está precioso la verdad me encantó aquí les muestro estas letras que estuve comprando en la 99 centavos con esas ustedes pueden personalizar cualquier tipo de letras que tengan personalizar lo que ustedes gusten voy a colocarle aquí la palabra la palabra love así que aquí les muestro ya está listo miren qué bonito nos quedó la verdad me gustó muchísimo cómo fue que quedó el resultado me encantó quedó bastante bello si ustedes gustan pueden colocarles más hojitas a mí me gustó así dejarlo ya no tocarlo para nada de aquí de la parte de abajo ustedes pueden pegar el moño o lo pueden dejar así como les digo son unos conos que se están mirando mucho en redes sociales así que pues se los vine a compartir ya que también pues están mucho en tendencia así que bueno espero de todo corazón les haya gustado es algo muy muy económico que ustedes pueden realizar y llevarlo en práctica con este tipo de cartulina pueden utilizar roja color rosita el color que ustedes gusten y bueno me despido de mi parte ha sido todo me encantó haber estado nuevamente con ustedes y sin nada más que decir nos vemos en un próximo vídeo les mando muchos besitos caramelosos a todas y a cada uno de ustedes muchas gracias me despido y nos vemos hasta la próxima bye